Bueno, he tenido una hermosa carrera en estos cuatro años en Nestlé. Cuando ingresé en el área de Trade Marketing de Nestlé Professional, estuve ahí un año en ese puesto. Luego de un año se me dio la posibilidad de crecer, asumiendo la responsabilidad de Beber as Manager del negocio. En este puesto estuve aproximadamente tres años, asumiendo grandes desafíos. Fue un crecimiento muy importante para mí, tanto a nivel personal como profesional, porque pasé a manejar un equipo de gente de aproximadamente 35 personas, lo cual me ayudó a desarrollarme como líder. Hay varias cosas que valoro de Nestlé y que me gustaría compartir con ustedes. Considero que Nestlé es una empresa de buena gente, y lo digo porque lo siento de verdad. Las interacciones que he tenido a lo largo de estos cuatro años, ya sea por trabajar de proyectos o por consultas, siempre uno encuentra un trato muy ameno y muy profesional con cada una de las áreas con las que me ha tocado trabajar. Ya sea tanto de pares locales como regionales o globales. Y creo que eso es muy importante para el día a día.